Música 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 Muy buenas a todos, ya estamos de nuevo un día más para retransmitirle este encuentro además, para que no me aburra parece que desde arriba han decidido ponerme, ¿cómo te llamas chaval? Ernesto López Feito Gracias Manolo sean todos bienvenidos y que esto empiece ya Los jugadores en mi opinión ya saben que hoy puede pasar algo especial, sí, lo mejor y lo peor de este tipo de competición es que uno se lo lleva todo mientras que el otro muerde el polvo y eso es un plus Milito, balón alto y peligroso peligroso está bien, a veces hay que probar para ver cómo marcha el guardameta para qué engañarnos el tiro ha sido un churro pero tampoco es que pudiera hacer mucho más estaba rodeado, ahí no había hueco para hacer nada vaya juego de pase por la línea lateral y otro buen pase digan ustedes yo me callo Senna ha salvado una situación peligrosa Despeja sin miramiento que bien le ha ofrecido Sergio García José Enrique así se combina el primer toque Celades y se hace de nuevo con el balón Oscar el defensa despeja Zapater cuidadito que que bien se la puso Milito el balón será colocado en área pequeña el saque de puerta Sergio García nos puso en apuros al guardameta nos rifó el balón y sacó con la mano Senna la defensa ha hecho muy bien su trabajo Zapater Poncio recibe un buen pase pelotas envenenadas al primer palo para el portero Ruiz Helme regalan el balón en una zona peligrosa Senna sensacional ahora de cruzar Regalme están todos los futbolistas por detrás de la línea del balón Zapater Poncio que bien la ha dado Diogo Forlac Regalme todos se lanzan al ataque despeja pero no conserva el balón se ayuda con la cabeza recoge un balón suelto aunque tiene un disparo potente estaba demasiado alejado cruza patazo tembló toda la portería corta el pase Celades bien por ese despeje Oscar la defensa está muy seria ojo que va a tener problemas a la hora de recibirla se ha deshecho el rival maravillosamente falta ojo que lo debe intentar Regalme y aquí se puede sacar algo Pires balón alto lleno de intención ha despejado sin vacilar vaya remate de cabeza Senna Pires que bien posicionados están Porlac que gran zaga como lo están haciendo José Enrique que bien fue como se llevó la pelota Oscar Poncio recupera el esférico desde esa jugada puede sacar petróleo un fuera de juego claro así es como hay que hacerlo al grito de salimos porque esto es lo que se hace cuando se entrena hay un defensa que es el que grita y los demás le siguen que buen cabezazo buen pase la entrada ha sido escalofriante podía haberle hecho muchísimo daño Regalme puede avanzar libre de marca que será capaz de hacer con el balón ahora centro desde la banda Diogo Celades Oscar veamos si pueden recolocarse y avanzar no es la jugada más fácil del mundo pero no sería la primera vez que se marca un gol incluso desde más lejos el disparo no ha estado a la altura de la jugada sigue con empate a cero y me parece que lo dejan para la segunda mitad Pires Sena y despeja el balón del área Pires Oscar el árbitro no detiene el juego le ha faltado un poco pero al final lo que le ha faltado ha sido realmente definición ese árbitro se nota que ha jugado al fútbol aplica la ley de la ventaja y ha permitido al equipo tener esa buena ocasión los jugadores abandonan el terreno de juego al final del primer tiempo con empate a cero en el marcador Forlán oportunidad de gol que entrada tan vital Celades Forlán no puedes estar contento con tu actuación porque has desperdiciado una ocasión buenísima chico esa falta les va a dar un libre directo que listo fue sabía que tenía que morir en el intento yo creo que tiene el punto de mira hoy desviado que churro de tiro Luisao José Enrique Senna Forlán muy buena defensa ha intervenido en el último momento buen cabezazo Rijelme ha estado sensacional a la hora de robar vaya chutrazo esto es lo que suele ocurrir cuando te precipitas no siempre se puede jugar al primer toque lo que hace falta es que siga intentándolo porque este ha sido un disparo realmente bueno Forlán Guille Franco muy bien por esta defensa desde el Milan de Saki yo no había visto una cosa igual Milito así así como los extremos pegados a la banda Senna Pires Guille Franco Rijelme Oscar ha sido una dura entrada la falta es clarísima el asistente dice que es córner Oscar Guille Franco Forlán ojo que bien gana la espalda los hombres de atrás pues ha cortado una clarísima ocasión de gol que bien el defensa Oscar que bien han quitado la pelota que son ahora los que tienen la posesión solidaridad atacante en el equipo siempre tienen a un futbolista cerca la defensa interviene para despejar está claro que no tiene la cabeza solo para pensar quiere ver cómo se maneja el portero desde lejos no hombre no ese disparo debería haber ido al menos entre los palos ese chico por alto es una auténtica fiera Guille Franco pasa el balón dentro del área cuidadito con ese balón colgado ojo que le tiembla la pierna al defensor después del pelotazo Pires que buen centro que bien acabeceado Oscar Sergio García los incondicionales del equipo desplazados hasta aquí parecen muy satisfechos ese tanto acaba con la imbatibilidad de este portero ahora la ventaja es de ellos le toca a los rivales atacar de verdad que hubiera esperado todo el tiempo necesario pero ha llegado en la segunda parte regatea hasta llegar a la zona de peligro Forlán que forma de salir desde atrás que bien están colocados Sergio García Pires que bien ha recuperado Diogo allá vamos todos bajan a ayudar Guille Franco buen balón que buena pelota arriba que bien está tocando el cuero los delanteros no le quieren hacer daño al portero Poncio Oscar como domina el juego aéreo Milito remata puerta con la cabeza fue una buena ocasión pero el balón salió desviado mal 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 muy mal Oscar van a por ellos atención que hay peligro veamos que es de ese ataque Milito que bien ha robado ok del entrenador Regalme Pires Guille Franco reaccionó bien en defensa Oscar el portero es su único impedimento sacó el portero ojo que puede llevar peligro Forlac peligro en el área buena parada estirándose en el portero gran parada ante lo que parecía un gol casi cantado Manolo de no haberla parado se habría acabado el partido debería aprovechar esos regalos ha sido fuera de juego pero encima de los tontos puede que haya sido y puede que no y en la duda que hay que hacer pues no pitarlo si señor eso es rematar de cabeza así me gusta a mí los futbolistas esto también es jugar al fútbol jugar sin balón vaya remate de cabeza Guille Franco que forma de regatear este ha sido un gran chute hay compañeros que se lo recriminan pero había que saber disparar desde ahí el árbitro pita al final del encuentro han conseguido la victoria en este partido tan 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 ajustado nadie podría haber marcado hoy con semejante barrera defensiva bueno pues llegó la hora de despedirse a ver si es verdad que te echan muchísimas gracias Paco por acompañarnos con tus acertados comentarios hasta el próximo día chau 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 ¡Gracias! ¡Gracias!